de la Secretaría de Hacienda del municipio de Hispania, denunciaron ante el Consejo que hay más de cuatro mil millones de pesos desaparecidos, no saben dónde están y por este motivo buscan explicaciones. Julián Hoyos, buenas tardes, ¿cuánto es el monto desaparecido y qué dicen las autoridades? Muy buenas tardes, miren, la cifra ascendería hasta los cinco mil millones de pesos, ese sería el déficit que dejó la administración pasada del municipio de Hispania. Preocupado se mostró el alcalde de Hispania al encontrar un déficit tan alto que no le permitiría ejecutar el plan de desarrollo, afectando las labores en su actual mandato. Recibimos la administración municipal con un déficit aproximado de cuatro mil ocho cientos millones de pesos y están algunas obras inconclusas por falta de este dinero. Todo está denunciado ante la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Esperemos que ellos nos ayuden inmediatamente a resolver esta situación del municipio, que es muy grave. Por su parte, la exmandataria de esta localidad expresó que este hecho, en el que señala a su exsecretario de Hacienda como presunto responsable, en loba a toda su administración. Advierte que ya tomó acciones legales. Inmediatamente me di cuenta por mi contador de la vigencia 2023, que me generó el posible desvío de los recursos públicos a las cuentas personales del secretario, constado desde el Banco de Vivienda, e inmediatamente generé la denuncia en la Fiscalía, en la Contraloría y en la Procuraduría. Telia Antioquia Noticias buscó al exsecretario para conocer su postura frente a estos hechos que lo involucran, pero manifestó que por el momento no podía dar declaraciones al respecto. Tanto la administración actual como la saliente exigen que se investiguen estos hechos, pues es una cifra bastante alta para un municipio de sexta categoría y que no recibe muchos recursos.